Excelente atención, en el piso 10 está siempre un señor muy atento a servirlo. Ya son dos veces que he venido, creo que tres veces a este hotel. Así será bueno que siempre los managers me traen aquí. Y empiezo a volver, así que estaré aquí próximamente. Se los recomiendo.